¿Dónde están los muertos en Cristo? A los tesalonicenses se preocuparon mucho y le escribieron a Pablo porque veían que los cristianos, los creyentes, morían como mueren todos los demás mortales. El apóstol Pablo les dijo, tampoco quiero que ignoréis acerca de los que duermen para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Y es aquí donde viene la respuesta. En el libro de primera de tesalonicenses capítulo 4 en el verso 14 donde dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él.